Precios de regalo, Merco, esta Navidad. Papa blanca mediana, $9.90 al kilo. Pierna con muslo de pollo fresca, $16.90 al kilo. Y frijol pinto de la olla de 907 gramos a $14.90. Vigénse del 11 al 14 de noviembre. Solo venta en un rodeo. Merco te desea una feliz Navidad.